Última hora. La liberación de los rehenes israelíes de la franja de Gaza. Ha hablado con un canal israelí sobre ese posible acuerdo entre Israel y Hamas y ha dicho que cree que las condiciones han cambiado mucho para mejor. Son unos comentarios que tenemos que poner en contexto. Se producen dos días después de que el presidente estadounidense Joe Biden dijera que Estados Unidos y otros mediadores en las negociaciones de Gaza iban a presionar para que se alcanzara un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. ¿Qué ocurre? Que en medio del alto el fuego el Líbano parecía que se estaba opacando esa posibilidad y no nos quedaba del todo claro si iba a ser o no posible porque existía un claro escollo el de la liberación de rehenes que es el motivo por el cual Estados Unidos como aliado de Israel ha vetado hasta en cuatro ocasiones que se produzca un acuerdo porque es condición indispensable que se produzca esa liberación de rehenes para que Israel contemple la posibilidad de un acuerdo. Bien, por el momento parece que hay una mejoría de perspectivas a tenor de las últimas declaraciones de Netanyahu.